Mi estimada Berito, ¿cómo se ha sentido en este programa? Chévere, pero no dan ni agua, no, mentira. También tuvo la experiencia de tocar en los buses. Sí, me ha tocado, toqué en los buses como dos años. Aunque él sí es bravo. Sí, sí es bravo. Sí. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy su amigo de siempre, El Viejo Lucho. Estamos en un nuevo programa, Cantando con El Viejo Lucho. Y muy felices, muy contentos. Gracias a todas las personas que han seguido dándole el like a todos los programas que hemos tenido hasta el día de hoy. Gracias nuevamente. Y hoy día me encuentro también muy bien acompañado, como todos los programas, de grandes artistas, grandes intérpretes de nuestra música ecuatoriana. Y en esta ocasión pues quiero presentar a dos artistas que se han unido, no solo en la música, sino también se han unido también como familia. Y para mí es muy grato presentarlos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde nos estén viendo. Quiero presentarles a Lady Bohemia y, por supuesto, al maestro Vinicio Muñoz, que en esta noche y en este día, en donde nos estén mirando, bueno, nos están acompañando. Así es que muy felices, muy contentos, mi querida Lady Bohemia. Berito, yo le conozco más como Berito. Así es que bienvenida a este programa, Cantando con El Viejo Lucho. Sí, qué gusto, qué gusto. El Viejo Lucho, igual yo le conocía como Luchito, nada más, pero en todo caso, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en este programa, que es un proyecto nuevo, pero va con toda la fuerza y con mucho cariño, por supuesto, para toda la gente que está viendo y la gente que le gusta la música nacional. Por supuesto, por supuesto. Bienvenida, pues, mi querida Berito, Lady Bohemia. También estamos aquí con uno de los grandes, el maestro Vinicio Muñoz. Bienvenido, maestro. Chévere, Luchito, qué gusto estar aquí con usted, compartiendo música como siempre. Y bueno, en este programa, chévere, gracias por invitarnos, gracias por invitarnos a Cantando con El Viejo Lucho. Eso, muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes ya saben, mis queridos amigos, aquí en este programa, venimos a hacer una tertulia, hacer una conversa con nuestros invitados. Y en esta ocasión, bueno, Lady Bohemia, como ahora es mi querida Berito, Lady Bohemia es un nuevo nombre, ¿no es cierto, mi querida Berito? ¿Cuándo nace este nombre de Lady Bohemia y por qué el nombre así? Bueno, el nombre en sí nace después de un largo camino en la música ecuatoriana y siendo parte de algunos proyectos, de algunos grupos que pasaron. Podemos nombrarlos, no importa, porque aquí estamos narrando la historia de los artistas, de dónde han empezado, para ver quiénes son nuestros artistas ecuatorianos. ¿Por qué grupos nomás ha pasado, pues, su talento, su gran talento? Bueno, bonitos recuerdos en el trío Las Tres Marías y en el trío Mis Tres Voces. Posteriormente, más o menos cuando empezó pandemia, en estos tiempos oscuros, la verdad, empezó un proyecto junto a Vinicio, que era Vinicio y Verónica, ¿no? Entonces, ya después de haber hecho algunos proyectos de esos, yo dije, ya, ahora sí, ahora voy solita. Y bueno, ahí salió Lady Bohemia y ¿por qué este nombre? Pues, desde muy pequeñita estuve yo rodeada de ese ambiente bohemio de la música. Porque mi papá, Luis Ernesto Baño, para quien mando, por supuesto, siempre mi beso y mi abrazo que vive en España, él es requintista. Entonces, siempre estuvo ligado con eso de los tríos, de los dúos, venían a ensayar a la casa. Y desde que yo caminaba apoyadita en los muebles, yo le estaba escuchando a él ensayar. Entonces, estuve siempre rodeada de esa bohemia. Y igual, la bohemia viene desde antes que yo nazca, porque mi papá y mi mamá se conocieron en una peña. ¡Oh, Dios mío! Entonces, mira, o sea, es chistoso porque mi mamá dice que una vez le vio a mi papi mariadito en una esquina, en la peña, y dijo, ¿quién será ese men ahí? Está ahí, ¿cómo no saben tomar? Y después se casó con el que estaba ahí. ¡Ay, carajo! Con el que estaba botadito se casó. Con el que estaba ahí mariadito. Su mamita se llama, ¿cuál es el nombre de su mamita? Rosita Salguero, sí. Para Rosita también, un saludo bien grande. Para la familia Salguero, Baño Salguero, en realidad, muy gratos recuerdos, ¿no? Desde que yo también empecé en la música, nos conocimos. ¿Cuántos años de amistad será, mi estimado Vinny? ¿Serán unos 20 siquiera? Se ha de ser un poquito más, ¿no? Creo que un poquito más ha de ser, un poquito más. Yo me acuerdo de usted en la temporada. La primera vez que le vi a Luchito fue en el estudio de Marco Aldana. ¡Ah, ya, ya, ya! En Capello. En Capello, por allá, por el Valle de los Cines. Sería unos 17 años, más o menos. ¿En qué edad está usted, maestro? 37 años. ¡Ah, hemos sido casi, casi de la misma leva! Yo voy ya casi para los 36. Y aquí, Berito, también creo que es de mi leva usted, ¿no? Sí, 35 años tengo yo. Por eso se me hace tan raro decirle el viejo Lucho, o sea, yo también. ¿Qué pasó? Yo soy la vieja B. No, en realidad, y el nombre también nació así, como usted lo dice, Berito, el seudónimo artístico que tengo yo, nació así mismo, en una tertulia musical, y que sí, que más Lucho, que más viejo Lucho, viejo Lucho, quedó viejo Lucho. Entonces, y bueno, hemos venido también trabajando, como ustedes lo saben, el arte de la música es muy complicado, pero muy bonito, ¿no es cierto? Tantas experiencias vividas, tantas cosas que uno transmite también al público, porque el público es el que nos juzga, el que nos manda mensajes, el que nos manda, nos dice qué canciones grabar y todo eso. Entonces, mi estimada Lady Bohemia, cuénteme, ¿cómo fue su etapa en el primer trío femenino del Ecuador? Oh, muy interesante. ¿Etapas bonitas? Sí, sí, muy interesante, la verdad, más que todo… El primer trío femenino de nuestro Ecuador, ¿no es cierto? Así es, o sea, en el sentido de que había una primera, una segunda y una tercera voz, porque había otro trío, me parece que era afro, sí, de música afro, pero ellas más realizaban este tipo de música afro, en este caso nosotros, era el trío en el sentido de que hay primera, segunda y tercera voz y cantando pasillo, bolero, o sea, como los panchos, como los tres caballeros de Asima, y queríamos hacerla en mujeres, y fue muy interesante porque en sí, el conseguir una tesitura en una voz de mujer para hacer la tercera voz, es complicado, y además de que el reto ahí era que nos cambiábamos las voces, o sea, no fijamos… Ah, no, no había solamente una persona que cantara la primera voz, no, 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 no fijamos tú cantas primera, tu segunda, tu tercera, íbamos rotando, entonces todas teníamos experiencia en el asunto, o sea, fue súper enriquecedor, eso sí, en cuanto a oído, en cuanto a experiencia, Aprendizaje, ¿no? Claro, y también el hecho de trabajar entre mujeres, o sea, también es bacano, ¿no? Porque, o sea, esas actividades que solo las mujeres nos entendemos entre nosotras, sabes que hoy estoy mal porque me duele y así, ¿no? Entonces, o si no, yo todavía estoy así bien sentimental, y ya, o sea, y comprenderse eso también, hubo por ahí también, a veces que uno se quiere jalar los pelos, ¿no? Ah, claro, como en todo grupo, ¿no? Sí, pero muy poco, o sea, de hecho casi, creo que solo me acuerdo de una vez. De hecho, en todos los grupos hay problemas, ¿no? Hay problemas que eso casi al público no, ni le interesa ni le interesará, como yo siempre he dicho, siempre al público lo que le interesa es el producto final, el ver el montaje de las tres voces que tú hacías, mi querida Berito, ya en escenario, con su acompañamiento, entonces eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? También quiero conversar con Vini, oiga, Vini, aunque no lo crean, el maestro Vinicio Muñoz, bueno, muchos lo conocen como Javier Muñoz, ¿no? Como Javier Vinicio, Javier Muñoz, es un gran maestro arreglista, músico, compositor, toca el requinto, la guitarra, el bajo, la guitarra eléctrica, la percusión, o sea, es todólogo el maestro. O sea, dejé algo. Tiene un estudio de grabación, del cual también ya vamos a dejar el número aquí debajo, por supuesto, para que le contacten también. Mi estimado Vini, su historia musical, ¿cómo empieza, desde qué edad más o menos usted empieza el gusto por la música? Bueno, siempre, desde que tengo su razón, he pasado escuchando música, viendo a mi papá tocar la guitarra, mi papá tocaba, toca el requinto, hasta la vez, entonces siempre en la casa le escuchamos él ensayando todas las tardes, hasta ahora, suele decir a mi esposa, mi papá, ¿cómo ensaya? ¿Así debería ensayar yo? Así debería ensayar yo también. Sí, ahorita yo le ensaya todas las tardes. Con devoción ensayar. Oye, es que es el gusto, ¿no es cierto? Porque en realidad, bueno, yo también recuerdo cuando era pequeño también, me dormía con la guitarra abrazado. Claro. Sin cobijarme, yo me dormía abrazado a la guitarra. Exactamente, entonces desde ahí, desde ahí, nace la música, mi mamá, mi papá toca la guitarra, mi mamá canta, entonces, como repito, hasta la vez, todas las tardes de ellos, por lo general ensayan. Qué bien. El fin de semana van a hacer música con sus amigos y todo eso. Entonces, partiendo desde eso, yo me acuerdo que en la escuela, en los primeros años de escuela, ya cantaba en los programas. Qué bien. No me gustaba mucho cantar, de hecho, eso es lo que siempre cuento. De hecho, cuando ya pasaron los años, yo decía, quiero tener otra profesión y dedicarme a otra cosa, no, pero miren, estamos acá. Porque siempre hemos estado con la música. Después fui al colegio, también tocábamos, hasta que llegó un punto que cuando ya terminé la secundaria, decidí ya dedicarme al 100% a la música, entonces empezamos tocando la guitarra, como todos desde cero, pues aprendiendo de todos un poco. Tu aprendizaje fue, digámoslo así, empíricamente o también tuviste la oportunidad de estudiar música? Los inicios totalmente empírico al oído. Mi papá me enseñó las bases y bueno, pues iré ahí tocando con uno, tocando con otro. Me acuerdo que en esa temporada tocábamos. Como todos los músicos casi. Tocábamos en los buses, entonces aprendíamos, aprendíamos de los compañeros. También tuvo la experiencia de tocar en los buses. Yo toqué en los buses como dos años, dos años en los restaurantes, como seis meses con los compañeros, todos los compañeros de la música, con los cuales hasta ahora nos llevamos súper bien. Qué bien, qué chévere. Y esa fue la etapa en la que más aprendí, porque cuando uno se reúne así con compañeros así que no hay, o sea, no se tiene un celo, no estamos con las típicas, con los típicos problemas que a veces en los artistas. El celo artístico. El celo artístico. Sino que la presión de que yo no quiero ir al último, yo no quiero abrir. Chuta, claro. No, yo no quiero ir antes de él porque ya va a cantar la canción que yo tenía preparada en el repertorio. Eso, por ejemplo, en los inicios yo extraño mucho porque eso no había. Claro, claro, por supuesto. Entonces, ahí aprendíamos. Entonces, era tan sincero el asunto que, o sea, compartíamos todo. De lo poco que se sabía en esa temporada, pues obviamente compartíamos. Y vaya el saludo para los grandes amigos que trabajaron. Y también tuve la oportunidad de trabajar con Vinicio desde muy pequeño también, haciendo acompañamiento musical a grandes artistas. Claro, claro. Oiga, me nace una pregunta y una inquietud. Claro. ¿Con usted también conformaron el trío Los Garles? Claro. ¿En qué año más o menos o de qué año a qué año usted formó parte de esa agrupación? Bueno, fechas, fechas. Una agrupación súper reconocida a nivel nacional, ¿no? Bueno, fechas exactas casi no tengo. La verdad que yo, bueno, le cuento la historia. Tocaba una vez, me encontré en la Michelena y ahí me conocí con Javier García. Ya. Entonces, él me dijo algún rato, yo te voy a llamar para ver si hacemos algo. No le creí, la verdad. Pero se dio la oportunidad, algún rato nos encontramos, dijo, venga, queremos hacer un trío. Y fue así espontáneo. Me llevaron a tocar y iniciábamos. Para eso el trío ya tenía una temporada que la habían hecho con Eduardo González y con Mauricio Cargua. Creo que estaban en proyecto de grabar un disco, pero no lo sacaban. Entonces, cuando ya Javier me hace la invitación, me presentó a Aldrin. Caso chistoso era que cuando Aldrin me dice, ¿cómo se llama? Y en esa temporada todos a mí me decían, Javier. Digo, Javier. Y él dice, no, no, no. Dice, escucha, no, 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 otro no. Yo le voy a decir Vinicio. Yo le voy a decir Vinicio porque ya con uno es suficiente. Hago de chiste. Entonces, desde ahí, desde ahí empezaron, empecé a llamarme Vinicio. Vinicio Muñoz. Vinicio Muñoz. Porque mucha gente, mucha gente, al menos los compañeros de artistas que también están viendo este programa, lo conocen como Javier Muñoz. Así es que, oiga, qué bonitos esos recuerdos, ¿no? En realidad, haber pasado por una de las agrupaciones más reconocidas de aquí de nuestro Ecuador, pues lo más chévere. Mi querida Lady Bohemia. Ahora para usted. Ta, 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 ta. Uy, chismecito. Después, dos agrupaciones, por dos agrupaciones femeninas pasó usted, de la cual la una ya lo nombró, como lo dijo, que habían hecho el primer trío del Ecuador femenino, como lo eran las tres Marías, para cual envío el saludo también para Liz y para Patita Altamirano, que pronto van a estar aquí también, ¿no? Así es que quedan cordialmente invitadas. Y, por supuesto, su otra agrupación, la otra agrupación por la que usted pasó, Mis Tres Voces. ¿Cómo fue la experiencia con Mis Tres Voces? También un trío femenino, ¿no? Sí, también fue muy bonita, pero en este caso fue un poco más interesante, ya que Vinicio era el que estaba a cargo de la parte musical. Ah, ya, qué chévere. Entonces, veí como pez en el agua, la verdad, porque se podía compartir muchas ideas del repertorio, sabes que esta canción va a quedar chévere, o esta otra. Arreglos y todo, ya. Al principio sí hubo como que unas cositas, porque, por ejemplo, Majo, Majo del trío, ella venía más como de la música tropical, ¿ya? Ya, ah, ya, ya, ya. Entonces, una de las primeras canciones que íbamos a montar fue la canción de los Andes, ¿no? Ya. Entonces, estaba el arreglo diseñado para que la primera parte sean solos, de cada uno. Ah, ya. Y yo decía, no sé, o sea, en mi tonto pensamiento que uno dice la frase, lo mejor que queda, para que sea totalmente imparcial, para que no piensen que él me tiene a mí de favorita o eso, hagamos un sorteo para ver a quién le toca la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Ya, ah, vean, no, qué interesante. Pero después… Salió sorteado usted. No quisiera. O sea, lo que pasa es que, eso digo, o sea, venía de la música tropical, entonces la canción de los Andes no es una canción sencilla, Claro, Dios mío. Es una canción complicada. Sin embargo, ahí vino la mano de Juanita Burbano también y dijo, no, no saben qué, no, sorteo o mejor no. Hagámosle por afinidad, a ver qué parte te gusta más, qué parte te suena más bonito. Es una muy buena idea, ¿no? Entonces, si no que mi idea era para ser salomónicos, como que dice así, para ser un poco más justos. Pero bueno, hay muchas anécdotas ahí también en el trío. Claro, en realidad, el saludo bien grande también para Majo y para, ¿cómo es? Paola. Paola. Paolita también, saludos. En realidad, la historia musical de Lady Bohemia y por supuesto del maestro Vinicio Muñoz, como grandes músicos y grandes intérpretes de nuestra música, es algo también muy enriquecedor para todos. Yo lo digo personalmente porque con Vinicio Muñoz, yo al menos, muy pequeñito todavía, nos conocemos de hace mucho y hacer música desde muy pequeños, ¿no? Con usted compartimos también, tuvimos la oportunidad de hacer el marco musical oficial de Doña Juanita Burbano durante, ¿cuántos años? Unos dos o tres años casi, ¿no? Sí, casi estábamos ahí con Wilson Chamba y con Johnny Chamba también, estábamos ahí con el acompañamiento musical de Doña Juanita Burbano. Experiencias enriquecedoras, muy bonitas, viajamos por todo el país, perdón, todavía no habíamos salido fuera del mundo. Viene otro proyecto, mi estimado Vinicio, La Toquilla. ¿Qué le suena? ¿Qué le suena a La Toquilla? Le cogí en curva. No, como dijo, viene otro proyecto, entonces dice que era para futuro. No, perdón. O sea, La Toquilla fue una etapa de las mejores que he tenido a lo largo de estos años y a que pude conocer mucha gente gracias a ese proyecto de la mano de Hugo Ferro que era en ese entonces del manager y productor de lo que es en sí La Toquilla, todo el equipo de trabajo. Pudimos viajar, gracias a ellos pude viajar a Estados Unidos algunas veces y más que todo cambiar un poquito el ambiente de la música nacional, nacional que veníamos haciendo. Algo extraordinario, ¿no? Por supuesto, o sea, totalmente diferente. Claro, diferente, distinto. Exacto. Distinto, que al principio era como que, no sé. ¿Pegará o no pegará? No, bueno, más que todo siempre es como que hasta acostumbrarse. Exacto. Uno siempre tiene ese como temor, ¿no? Ajá. De que gustará o no gustará, pero gracias a Dios y al esfuerzo de todos, pues hasta ahora La Toquilla es un… Una marca muy reconocida, ¿no? Una marca muy reconocida, ¿no? Una marca muy reconocida y hay muchas, muchas lindas experiencias con La Toquilla. Qué chévere, qué bonito. En esta parte del tiempo quiero agradecer también a toda la gente que nos está mirando a través de nuestro canal de YouTube, del Facebook, a nivel internacional. Quiero enviar un fuerte saludo para allá, para Barcelona, España, que siempre nos están mirando allá en La Catia Rosticería. Eso es en Barcelona, España. Saluditos para Tito, para Nelly y por supuesto para La Catia también, que nos han recibido muy bonitamente cuando estuvimos por allá, por Europa. Quiero hacerles una consulta a los dos. ¿Qué tal ahora en la etapa ya de artística, de Lady Bohemia, trabajar ya no solo con su esposo, mi estimada Berito, sino también con su cuñado, que también les acompaña, ¿no es cierto?, en la guitarra. ¿Qué tal eso de hacer música en familia? Es muy bonito, muy enriquecedor y más que todo, o sea, hablando así, sinceramente como los tres vivimos ahí mismo prácticamente. Ah, ya. Porque mi cuñado vive, o sea, tiene su casa, pero es al lado de la mía. Entonces, lo bueno es que tenemos mucha facilidad para ensayar. Ensayo, claro. Entonces, estamos ahí al ladito, como que date un brinquito a mi casa o a tu casa o al estudio. Qué bien, ya no hay problemas a las horas de salida. A las horas de salida. Si se atrasa, alejala de la hora. Pero aunque no lo crean, a veces trabajar en familia, a veces es un poquito más con presión, ¿no? Porque… Hay que tener un poquito más de cuidado. Eso sí. O sea, no hay cómo enojarse tanto. Aunque él sí es bravo. Sí, sí es bravo. Sí. Oigan, y parece, vean esa carita, carita de ángel. Es un pan de Dios. Oigan, no, pan de Dios parece. Músico en el ensayo, músico en las presentaciones. Ah, ya. Sí, sí, así es, en el ensayo, con cara de perro rabioso, mentira. Oigan, yo quiero, 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 quiero saber de ustedes, alguna experiencia, y quiero, quiero que me sean sinceros, alguna experiencia, sea bonita, sea fea, sea mala, que hayan tenido con este personaje, con el viejo Lucho. Algo que se acuerden, tal vez, alguna experiencia musical, algún viaje o algo que tal vez tengan de recuerdo de este humilde personaje. Bueno, los recuerdos es que estuvimos en un reality, ¿no? Ah, ya. Estuvimos en un reality. Antes del gran hermano íbamos nosotros. Sí, la verdad es que fue una idea loca en ese tiempo, ¿no? Porque nunca había habido como un reality de música nacional. Sí, verdad, sí. Y hasta fuimos a hacer competencias. O sea, fue cargoso, o sea, es chistoso. Usted me está hablando de la época de que estuvimos en el programa de La Hora Nacional. La Hora Nacional, así es. En Canal 1, cuando se transmitía por Canal 1. ¿Y dónde convivimos, no? Fuimos a convivir, ¿cuánto fue? Un fin de semana, ¿no? Sí, en Puembo. Ya lo creo que era, ¿verdad? En Puembo. Puembo, en Puembo, en una... Hostería. Hostería. Ahí compartimos... Oiga, ya vamos a tener que recuperar esos videos porque yo no tengo. Ay, es un caso porque yo sí... Ahí yo tenía 16 años. 16 años o 17. A ver si yo 16. ¿Por qué tenía 17? Sí, 16 años, a ver si yo... Ah, no somos de la misma, no de la misma leva. 1988, firmes. Sí. Oiga, en realidad una muy bonita experiencia, en realidad con... No solo con Lady Bohemia, estuvieron varios artistas y, por supuesto, quiero enviar el fuerte saludo para allá, para la ciudad de Cuenca, pese a que es nativo de Piñas, quiero enviar el fuerte saludo para allá, para Patricio Ramírez, que cantaba como Julio Jaramillo, recuerdo, y recién lo volví a ver. ¿Cuántos años es ya de la hora nacional? Unos 15 años. Ay, Dios mío. Somos malos, ¿no? Somos malos para recordar las fechas. Y en realidad... No, mejor, mejor no. Mejor no. Mi estimado Vinny, y usted tal vez alguna experiencia... No importa si sea mala, no importa, cuéntelo, porque el público quiere saberlo. Quiere saberlo. No, verá, yo me acuerdo una vez que nos daba gracia que trabajábamos con Wilson Chamba, y creo que íbamos a ir a tocar con don Claudio Vallejo, Wilson y yo, pero nosotros estábamos por esmeraldas lejísimas, así, lejísísísísísísimos. Cuéntela, cuéntela. Pero íbamos a ir por Machala, porque siempre nos gustaba ir a Machala y de ahí nos íbamos a cualquier otro lado. Y me acuerdo que acá el viejo Lucho dice, no, yo también quiero ir, pero digo, no, hermano, es que está por acá, no, 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 no vale que vayas. En todo caso, mejor vayan, espérenos en Loja. No, no, es que yo voy a Machala y se pega el viaje a Machala, pero era porque nosotros siempre íbamos a comer ahí. Y entonces él se pega el viaje sote hasta Machala, o sea, totalmente, o sea, solo por ir para allá, llega y ese día no abren el local. ¡Qué goce! Se quedaron con la nariz larga. Qué bestia, sí, ese día fue un viaje en vano casi, ¿no? Bueno, no, obviamente teníamos que nos fuimos a tocar. Estuvimos por allá, por Olmedo, cerca de Chahuarpamba, allá en la provincia de Loja, con el finado maestro Claudio Vallejo, que trabajamos en esa fecha, pues con él, ¿no? Oiga, ¿no? Qué lindas experiencias. Y en realidad, oiga, se quedan muchas cosas. Uy, Dios mío, solamente de ida, o sea, a mí me tocó ir hasta Santo Domingo, ahí nos encontramos. No, no, nosotros estábamos en otro lado. Ustedes estaban en Esmeralda, ¿cierto? Yo me fui directo para Machala y nos encontramos en Machala. Había ido hacia el escala en Santo Domingo. Y yo me fui, escala en Santo Domingo, de Santo Domingo paró el bus en Guayaquil, y de Guayaquil me tocó hacer transbordo vuelta para Machala y de Machala ya nos fuimos a la presentación. Y más me fui porque quería comer esos deliciosos cangrejos. A mí me encanta el cangrejo, ¿no? A mí me encanta el cangrejo, me encantan las patitas de cangrejo que vienen allá, las apanadas. Y llego para allá y cerrado el local y me di en la cabeza, me di en la cabeza, me daba contra el suelo. Oiga, saluditos también para Wilson Chamba, que estuvimos ahí con Wilson. Y qué lindas experiencias. Mi estimado Vinny, mi querida Lady Bohemia, Berito, yo le conozco como Berito, así nomás. Nosotros los artistas siempre somos caracterizados por ser alegres, por ser joviales, por ser, inclusive, por emanar tristeza también a través de nuestras canciones. ¿Qué les parece si hacemos unas cancioncitas con ustedes? Porque obviamente el programa se llama Cantando con el Viejo Lucho. Venimos a cantar también en esta noche, en este día, noche, donde nos estén mirando. Así es que, ¿qué les parece si hacemos música, mi estimado Vinny, mi estimada Lady Bohemia? Por supuesto. Música en vivo. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Bien, queridos amigos, estamos ya de vuelta en este programa Cantando con el Viejo Lucho y como tiene que ser, musiquita ecuatoriana para todos ustedes. Mi estimado Vinny, mi estimada Lady Bohemia, gracias por haber estado en este lindo programa. Yo le digo lindo porque es mío, no sé si es que sea lindo. Solamente la gente puede dejarnos sus comentarios, sus mensajes. No se olviden también de seguir suscribiéndose a este, su canal favorito como lo es el Viejo Lucho Ecuador. Gracias. Vamos a hacer musiquita porque nos encanta la música. Queremos hacer música para todos ustedes. Vamos a hacer un hermoso pasillo titulado 17 años. Con todo el cariño del mundo para todos ustedes. Dice así, maestro. Yo vivía triste, sumida entre sombras, sin pensar siquiera que existe en la vida. Pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor. Porque esta es nuestra música ecuatoriana. Tiene en su mirada los rayos del sol Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años. Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Yo beso sus labios canorosa y linda que Dios la bendiga Ecuador Ecuador, mi país Ecuador, mi país ¡Qué bonita nuestra música! Suena ese requinto, maestro Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene en lo que nadie Tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Yo beso sus labios canorosa y linda que Dios la bendiga ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita nuestra música! El pasillo ecuatoriano presente aquí en Cantando con el Viejo Lucho Mi estimada Verito ¿Cómo se ha sentido en este programa? Chévere, pero no dan niegua No, mentira No, ya estamos Así en juicio no hay cómo No, mentira Sí, sí, hace falta un poquito No, no, no Hay que dar ejemplo a la juventud Un poquito de manzanilla Sí, sí, sí Y aquí estamos en jueves Estamos en jueves antesala del fin de semana Siempre, ¿no? Siempre El ecuatoriano se caracteriza por eso por ser muy alegre Jovial, como digo, también y muy bohemio Así es Oiga, qué bonito nombre Ahora ya le entiendo el nombre No ve, Lady Bohemia está bien puesto Sí, ahí está Mírelo, ahí en el requinto está un disco las notas musicales El micrófono La rocolita ahí Ah, es rocola Pensé que era un micrófono Pensé que era Perdón, disculpen Ha sido la rocola y por supuesto la botellita ahí que ya después de la grabación como quiera Un purito Vamos a continuar con la siguiente canción mi estimada Lady Bohemia para que usted la presente Así es, bueno vamos a hacer un mix bien bonito porque está variado varios ritmos Estamos con Albaso Pasacalle y San Juanito San Juanito Pasacalle y Albaso Este mix se titula Lacito Blanco Eso, qué bonito Vamos entonces Esto es en vivo Maestro, dice Con las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! Era un domingo cuando la vi con su vestido color azul apasionado me enamoré era su boca como un carmín y su vestido como una flor y su vestido como una flor lacito blanco llevaba Enamorado yo me sentí desesperado yo la besé besé sus labios confrenecí besé sus ojos y me quemé Cholita linda dame tu amor otro lacito yo te voy a dar un lacito que siempre ha de ser el que nos una hasta morir así guambrita aceleramos el pasillo así nomás te quiero como no puedo querer a nadie más en este mundo me muero por esos besos por esos besos que ayer sellaron nuestro amor profundo así nació tu amor para mi corazón así nació la luz de mi querer ahora soy feliz ahora soy feliz eres mi adoración con sol y dicha para mi vivir ahora soy feliz eres mi adoración con sol y dicha para mi vivir eso para que lo goce el Ecuador y el mundo entero lady bohemia todo muere en la vida solo queda el olor todo es una mentira llénate sin sabor pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño no te apartarás de mi corazón ni por fuerza del destino aunque Dios nos separe con la muerte fatal seguirán nuestras almas estrechándose más aunque Dios nos separe con la muerte fatal seguirán nuestras almas estrechándose más así huambrita con todo el cariño del mundo esto suena y dice así por dónde andarás huambrita allá en España en los Estados Unidos así huambrita por dónde andarás mi amor que no te puedo encontrar por dónde andarás mi amor que no te puedo encontrar en qué otros brazos amantes corazón me olvidarás en qué otros brazos amantes corazón me olvidarás ¿por qué me olvidarás mi amor? y eso va dedicado ¿para quién? por dónde andarás mi vida por dónde andarás mi amor por dónde andarás mi vida matando mi corazón haciendo grande mi pena con tu negra y cruel presión haciendo grande mi pena con tu negra y cruel presión haciendo grande mi pena con tu negra y cruel presión haciendo grande mi pena con tu negra y cruel presión ay qué bonito oiga qué hermoso este popurrí que lo han realizado un proyecto de Lady Bohemia ¿no es cierto? Lady Bohemia con los arreglos del maestro Vinicio Muñoz muy bonita nuestra música muy variados nuestros ritmos y en esta ocasión pues también queremos presentarles una canción a continuación ya casi para despedirnos quiero de cada uno de ustedes quiero que por favor me envíen un mensaje para la juventud no sólo para la juventud para toda la audiencia ecuatoriana que está viendo este este programa o algún mensaje algún mensaje para las personas que gustan de nuestra música mi estimada Lady Bohemia bueno gracias por por apoyar siempre este tipo de de proyectos y espacios que no dejan morir y en realidad creo que nunca va a morir la música ecuatoriana mientras existan los ecuatorianos porque en algún momento nos bailamos un pasacalle en algún momento nos bailamos un sanjuanito y con todo el chungo ahí así es que gracias por apoyar estos espacios siempre estés en compartiendo estés en apreciando uno hay que amar siempre primero lo nuestro y gracias por la invitación mi hijo gracias también Berito Lady Bohemia mi estimado Vini también su mensaje para toda la audiencia bueno que siempre sigan compartiendo y apoyando mucho al artista nacional en especial a los artistas nuevos programas como este que hacen un esfuerzo un trabajo grande en equipo no sólo de las personas que están aquí las personas que están en el audio las personas que están en las cámaras todo eso toda la logística requiere de un gran esfuerzo entonces que la gente siempre apoye y más que todo si es de música nacional pues que mejor así es gracias de un Dios de Padre a todos por supuesto el agradecimiento bien grande en el audio nos está acompañando Ricky Gutiérrez y por supuesto en la edición del video también como lo es el señor Michael Cortés más conocido como Mike Bot Mike.bot le pueden encontrar también en las redes sociales quiero despedirme y queremos despedirnos con una canción que le encantaba a mi madre que en paz descanse Doña Celia María esta canción que se titula El Píllaro Viejo para este rinconcito ecuatoriano este rinconcito de nuestra patria que siempre es visitado y recordado por cada uno de nosotros y en especial pues por mi madre que en paz descanse Doña Celia María le encantaba bailar esta canción y al ritmo como lo es como lo es como lo es la tonada ecuatoriana vamos a despedirnos con esta canción que dice así más o menos maestro con mucho cariño para todos los ecuatorianos allá en el exterior billar o viejo tierra querida donde mi vida yo he de dejar villar o viejo tierra querida donde mi vida yo he de dejar en ti nacieron los hijos míos tu tierra encierra los muertos míos billar o viejo dejarte nunca dejarte nunca nunca jamás billar o viejo dejarte nunca dejarte nunca nunca jamás las cuerdas como lloran viejo lucho así lady bohemia consentimiento viejos y solos hemos quedado solar querido solar querido nunca olvidado billar o viejo dejarte nunca dejarte nunca nunca jamás billar o viejo dejarte nunca dejarte nunca nunca jamás nunca jamás que bonito muchísimas gracias mi estimado vinicio muñoz gracias mi estimada lady bohemia por haber venido a este gran programa como lo es cantando con el viejo lucho será hasta una próxima oportunidad no sin antes nuevamente agradecer michael cortez la producción mike bot y por supuesto a ricky gutiérrez natalie trujillo también que está en la producción y a todos a todos a todos a todos ustedes no olviden de seguirse suscribiendo a este canal un dios le pague vini gracias lady bohemia no se olviden que esto fue cantando con el viejo lucho hasta la próxima chao chao haciendo grande mi tana con tu negra y tu emoción haciendo grande mi tana con tu negra y tu emoción no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden